Me lo sueño Me lo suelen preguntar continuamente si con esto de cantar vivo feliz La pregunta siempre viene de una gente de por sí curiosamente con mirada de infeliz Me lo suelen preguntar continuamente yo siempre les respondo con un sí Una cosa se dislumbra claramente somos agua con aceite definiendo que es vivir Por ella tuve todo el tiempo necesario para mirarme en los espejos conocer Mis podredumbres, mis riquezas, mis peldaños Por ella fue, por ella fue Gracias a ella me he salvado y he salvado Y he conocido mil ciudades y el amor De los amigos que te dicen que de puertas para adentro todo es cama Y corazón Por ella estuve todo el tiempo Y corazón Por ella tuve todo el tiempo necesario para mirarme en los espejos Y saber que soy su amante Aunque a veces me haga daño Sé que lo hace sin querer Sé que lo hace sin querer Gracias a ella me he salvado y he salvado De los abismos algún que otro corazón Me he desnudado Me he desnudado en mil oídos y escenarios A plena voz Con esta voz A plena voz Con esta voz Allí soy yo Me lo suelen preguntar Continuamente Con esto de cantar Puedo vivir Mis tesoros no se miden Con un excel En la corte de serpientes Yo Yo elegí Ser Arlequí Teo Aplausos Gracias Aplausos 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 Gracias Aplausos Gracias por ver el video.